La Prensa.mx El curso de atención ganó el mejor desempeño en nuestras labores diarias. Calidez en el servicio, cuyo objetivo es que el participante identificará y comprenderá la metodología, el alcance y los beneficios asociados a la adopción de un modelo de calidad en el servicio a la ciudadanía, sustentando en comportamientos y actitudes positivas que procuren el acercamiento entre las expectativas. Es importante que el día de hoy nos quede claro a todos los servidores públicos que la calidez, la atención al ciudadano es lo más importante. El alcalde ha mencionado ya en diferentes ocasiones que es su intención ofrecer una administración diferente obviamente para bien y para que eso pueda suceder tenemos que todo poner de nuestra parte. Nuestro granito de arena es poder dar la mejor atención a los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias. Licenciado Gerardo Villanueva Salinas, nuestros compañeros. En esta mañana puedo compartir con ustedes la felicidad que nos trajo el conocernos primeramente. A través de este curso de atención, calidad y calidez en el servicio. Queridos compañeros, hoy compartimos la felicidad de haber activado el valor de proveer un servicio de calidad, brindado con atención, proyectando la calidez como seres humanos y hemos activado nuestro ser para proveerlo tanto al interior como al exterior de nuestras áreas laborales. A través de las actitudes saludables fundamentadas en el amor al prójimo, siendo este el gran valor rector, así como el respeto, la lealtad, la justicia y el servicio que como resultado de una labor conjunta proyectamos. Quien desde la cabecera municipal preside nuestro gran líder y amigable servidor público, el licenciado Ebrardo Villanueva Salinas. Quien con gran ejemplo de eficacia y eficiencia nos proyecta a brindar este servicio de calidad y calidez tanto al interior como al exterior de nuestra área laboral. Hoy, lunes 30 de mayo del 2011, estamos aquí 112 compañeros quienes hemos activado estos conocimientos con gran sensibilidad y gran fortaleza. Como integrantes de su gran equipo de trabajo, con actitudes positivas, mayor motivación, mejor comunicación, activando un alto nivel de compromiso en nuestras diversas áreas laborales. Logrando así un rediseño en la mejora continua, a través de la atención, calidad y calidez en los servicios que proveemos de acuerdo a los roles y responsabilidades que como su equipo de trabajo satisfactoriamente cumplimos. Porque solamente trabajando en equipo lograremos grandes triunfos y un mejor reinoza. Gracias. Agradecemos en todo lo que vale su trabajo. Con el aplauso de los presentes, saludamos a la casa. A continuación, a los participantes de este curso. A continuación, a los participantes de este curso. Quiero decirles que, pues precisamente si queremos nosotros llegar al objetivo que hemos estado marcando de pasar a de las mejores administraciones en la historia de nuestra sociedad, pues va muy de la mano el servicio que demos nosotros y la atención precisamente al ciudadano. Por eso estoy muy contento que el día de hoy estemos 112, 112 personas que concluyeron con lo que es esta capacitación, que sé que el mucho va a servir y sobre todo que va a perfeccionar el camino por el cual queremos nosotros darle rumbo a esta administración municipal. Agradezco mucho primeramente al secretario de Servicios Administrativos, Gustavo Rico, muchísimas gracias. A Yamil Tohache también, director de Recursos Humanos, muchas gracias, Yamil. Así como también a Cocavel Rivera, muchas gracias. A la Contralora que el día de hoy nos está acompañando, Lucía Díaz, Ulema, muchísimas gracias por estar presente. Y también a la profesora Leticia Teval de Robinson por facilitarles lo que son las instalaciones. Muchísimas gracias. Si les quiero comentar, que bueno, para nosotros dar la mejor imagen de la administración es muy importante el trabajo que ustedes vayan a desempeñar. Por eso, la preocupación desde el inicio de la administración es buscar los esquemas, los programas, los estudios en los cuales, cómo podemos nosotros brindar una mejor atención a la ciudadana. Cómo es que ellos nos quieren ver, servidores públicos de la presidencia municipal, como quieren que se les atienda. Yo estoy seguro que coordinaciones como la cual, o estudios, capacitaciones como la cual el día de hoy ustedes están terminando, vamos precisamente a mejorar, y mejorar en mucho, a la administración pública. Porque va de la mano la atención que nosotros podamos dar para que la ciudadanía tenga una buena opinión, precisamente en donde nosotros estamos trabajando. Hay que recordar que la oportunidad está en nuestras manos. Nosotros estamos trabajando en la administración pública, somos un solo equipo todos nosotros. Y depende precisamente de todos nosotros, como queremos ser recordados cuando hemos trabajado en la presidencia municipal. Eso depende totalmente de ustedes. Incluso me atrevo a decir que la administración que será recordada, en la cual soy alcalde, va a estar en manos de ustedes de cómo van a ser recordados. Pero yo la verdad sí me siento muy tranquilo, porque sé que está en buenas manos, sé que van a ser mejores los acuerdos como lo han venido haciendo. Y con capacitaciones como estas que seguiremos teniendo cada día por ser mejores, vamos a poder nosotros realmente lograr que esta sea la mejor administración en la historia de la estación. Hay ahí algunos otros que también iniciaron con ustedes, que como ustedes vieron, no llegaron a concluir lo que es este curso. Hay que ver ahí, controló la verdad, por qué no vinieron. Y bueno, y algunos de los que no estén comprometidos, ni en este curso menos van a estar comprometidos, precisamente en el trabajo que vamos a estar llevando a cabo. Habrá sus excepciones, lo sabemos, porque son también durante horarios de trabajo. Pero hay que evaluar cada uno de estos casos, porque así como ustedes pudieron estar de tiempo completo, para nosotros es muy importante que todos puedan concluir a tener una mejor atención precisamente al contribuyente. Y bueno, nos ponemos de pie para dar la clausura de lo que es la clausura. Muchas gracias y felicidades a todos. En mayo del 2011, declaro clausurada la primera fase del curso Atención, Calidad y Calidez en nuestra querida Reynosa. Muchísimas gracias y felicidades. Aplausos. Aplausos. Aplausos.